El libro de brujería, maldad, porquería, enfermedades desconocidas Usted que es una persona víctima de daños físicos, postizos, de maldades A usted que le han colocado un daño en su negocio, en su casa, en el sitio donde usted se encuentra No permita más que la desgracia toque su puerta, que la dificultad llegue hasta usted De ninguna manera rompa todas esas maldades, rompa todas esas cadenas de miseria y de fracaso Recuerde que yo por vías espirituales regreso al ser amado, ligado a sus pies, dominado, rendido Endulzado, sometido, doblegado, pidiendo perdón, enamorado y únicamente hago trabajos de por vida No hago trabajos temporales ni provisionales, hago ligas de amor de por vida Si usted quiere una liga temporal, que le hagan una liga por un tiempo, no las hago aunque las sea hacer Le hago una liga únicamente para siempre, ¿por qué no hago ligas temporales? Porque hay personas que piden una liga por un mes, cinco meses, un año o dos años Y después quieren reanudar esta liga y ya no se puede Es mejor hacer una liga de por vida y después cortarla con lo que usted quiera por medio de vías espirituales ¿Cuántas personas que han venido a mi casa, a mi consultorio, diciéndome Hermano Sebastián, regreseme a mi esposa, regreseme a mi esposo, regreseme a mi novio, mi novia, en fin ¿Qué sucede? Que yo les he regresado a aquellas personas y han sido felices Pero después de esta misma persona que vino a pedirme ayuda, golpea las puertas de mi casa De mi consultorio, mi oficina Y me dice, hermano Sebastián, gracias, pero ya no quiero vivir con esta persona Ya no siento nada por ella, conseguí, conocí a otra persona Y yo le digo, hermana, hermano, hermana, pero ¿cómo es posible si los dos hicimos un compromiso, un pacto? Me dicen, ah, o sea que usted me va a obligar a vivir